Bienvenidos a otro viaje más, en esta aventura de conocer las maravillas del mundo. En esta ocasión hablaremos de Ecuador. ¡Empecemos! Laguna del Quilotoa es una de las 15 lagunas de origen volcánico apreciadas como las más hermosas del mundo. El Quilotoa es el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos. Dentro de sus cráteres se han formado una caldera con un diámetro de casi 9 kilómetros. Este es el producto de un colapso del volcán ocurrido hace 800 años. Según el estudio, el flujo volcánico logró alcanzar el océano pacífico. En la caldera de 250 metros de profundidad se han formado una laguna. Los minerales le han conferido a la superficie un tono verdoso y azulado cuando recibe el impacto de la luz solar. Dentro de sistemas anantiales que desde la orilla se pueden percibir como burbujeantes estelas que ascienden a la superficie. Visitar Quilotoa es una experiencia sobrecogedora aproximadamente a 4000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué les parece? A mí realmente me encantó. ¿Y a ustedes? El volcán Tutopaxi, un cono nevado casi perfecto que se llere con 97 metros de altitud, es algo único en el planeta y es quizá, junto a Galápagos, el mayor símbolo de nuestra geografía natural, reconocida en el mundo entero. Millares de montañistas de todas las nacionalidades han logrado su cumbre y otros campos sueñan con hacerlo, debido a que se encuentra en el centro del callejón interandino y muy cercano a varias ciudades como Quito y La Tacunda. El Parque Nacional Tutopaxi es uno de los más visitados y seguramente donde muchas personas tocan por primera vez la nieve. El imponente Tutopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo, domina todo el paisaje del área protegida. El Parque Nacional Machalilla se encuentra en la provincia de Manavi, en las costas centrales de Ecuador. En esta se encuentra la Isla de Plata, conocida por las aves marinas y las ballenas jorobadas migratorias. Cerca de la ciudad de Puerto López está la playa aislada de los Frailes, donde anidan las tortugas de mar. El Archipiélago de Galápagos Está formado por 19 islas, ubicada en el Océano Pacífico, a unos mil kilómetros de la costa sudamericana. En las islas Galápagos y la reserva marina circundante, podrá encontrar muchas especies únicas. Esto se debe a procesos naturales y únicos en la isla, como la actividad sísmica y volcánica en curso, y la remota ubicación en las islas. Esto resultó en el desarrollo de la extraordinaria vida animal de los Galápagos. Por este motivo, esta reserva marina se ha denominado Museo Viviente y Muestra de la Evolución. Parque Nacional Caja Es una zona a gran actitud, al oeste de Cuenca, en Ecuador. Es conocido por los senderos que atraviesan bosques nubosos de hojas perene. Sus cientos de lagunas, como la Toreadora, lo convierten en un parque nacional que todos deberíamos visitar. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Díganos en los comentarios qué les pareció Ecuador. No se te olvide suscribirte y activar la campanita que está allá abajo. ¡Bye!